Buenos días, de nuevo con ustedes, es un gusto y un agrado poder compartir este momento, esta mañana, esta mañana de sol, de sol, soledadita, fresquecita, compartirla con todos ustedes con este proyecto de corazón sensiente, con la apertura de nuestro corazón, con la apertura de nuestro sol, que este día se presenta en el corazón, vamos a hablar hoy con nuestros amigos del planeta 2013, con mi amigo Gerardo, gracias Gerardo, con Karina, con Inés y con ustedes, que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos, les saludo desde lo más profundo de mi corazón, les mando un saludo, hacia su corazón, y vamos a reflexionar un poquito sobre lo que todos ya sabemos, vamos a entrar en el tema de lleno, de lo que todos conocemos como lo que se llama el perdón, hay muchas formas de interpretarlo, hay muchas formas de expresarlo o de pedirlo según, les pido que abran su mente, que abran su corazón, que unan su mente y que unan su corazón, para poder sentir esta reflexión, vamos a hablar, o vamos a dar al final, vamos a hablar, al final de estos bloques, vamos a hablar de cuatro aspectos, o cuatro pasos para poder entrar en una liberación que se llama perdón, cuatro aspectos, cuatro pasos que necesitamos ejercitar para poder recibir esa facultad que se llama perdón, iniciamos y agradeciendo a Inés, su presencia, su compañía con nosotros, Inés, para mí es una gran persona, invaluable persona, como igual todos ustedes, pero como ella comparte con nosotros, con mi persona, comparte la existencia en este camino de la búsqueda y del encuentro, entonces se convierte en parte de este proceso de liberación que llevamos a todos ustedes y todos nosotros y le agradezco la presencia por estar aquí con nosotros, muy buenos días, entonces entramos, vamos a ir reflexionando con ustedes, entramos a saber realmente qué es lo que ustedes piensan de lo que es el perdón y qué no es el perdón, básicamente no es perdón el ignorar, no es perdón el olvidar, no es perdón la indiferencia, si una persona se acerca a mí y me pide una disculpa, si lo ignoro, si pongo indiferencia o si le digo olvídate no pasó nada, eso no es perdón, básicamente tiene que salir del corazón una actitud, tiene que salir del corazón una forma y tiene que salir del corazón una reflexión, unir tu mente con el corazón se necesita para poder sensibilizarte y para poder expresar esta liberación, ¿qué te impide? ¿qué te impide poder perdonar? ¿qué te impide poder liberarte? Comentamos que no es perdón olvidar o ignorar, necesitamos entonces entrar en un proceso de introspección, un proceso de introspección que te permita ver, primero, ver qué te impide liberarte, qué te impide liberarte de esa herida, liberarte de ese dolor, de esa herida que te ocasionó, que te traicionaran, que te culparan, que te ofendieran, que te ignoraran o tantas y tantas cosas que hablaran mal de ti que te insultaran y todo lo que sientes que te causa dolor de una persona hacia ti o dolor de lo que tú haces hacia otra persona entonces ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿víctima o verdugo? ¿cómo te sientes? ¿que necesitas recibir un perdón? ¿o recibir una disculpa? ¿o necesitas dar la disculpa? ¿cómo te sientes? ¿tienes que dar una disculpa? ¿o tienes que pedir que te den una disculpa? cuando se ocasiona cuando hay estas circunstancias y estos eventos se presentan en tu existencia y se ocasiona una herida un dolor que puede venir de un familiar de un hijo de una hija de un padre o de una madre de un amigo de un vecino de una persona desconocida de una persona circunstancial pero que tú te quedas con esa herida te quedas con esa forma de un falso sentimiento que te ocasiona ese encuentro ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes en este momento? ¿cómo te sientes en la noche que te acostaste? ¿te acostaste con dolor? ¿te acostaste con resentimiento? ¿te acostaste con angustia? ¿te fuiste a descansar con impotencia? ¿con tristeza? ¿te fuiste a descansar con molestia? ¿con ira? ¿con enojo? ¿hacia ti o hacia los demás? ¿este falso sentimiento o esta sensación esta emoción que te provoca un dolor es un veneno para tu cuerpo es un veneno para tu mente es un veneno para ti es un veneno para las personas que están a tu lado para las personas que comparten tu existencia es un veneno que vas irradiando con tu molestia con tu odio con tu amargura en tu existencia y lo vas compartiendo con todas las personas que te rodean con tus amistades con tu familia con tus compañeros de trabajo ¿hasta cuándo nos podemos liberar de este dolor? ¿hasta cuándo nos podemos sanar nuestro cuerpo de esta sensación de estas emociones que provocan un dolor intenso que se expresan como nuevamente emociones de odio de aversión de ira sentimientos de culpa venganza un sentimiento de venganza sentirte culpable un sentimiento de miedo los prejuicios que te provocan el no poderte liberar esto es lo que te provoca el no poderte sanar miedo venganza enojo molestia prejuicio constante acerca de lo que te hacen culpa y todo esto provocado ¿por qué? porque no entendemos cómo compartir la existencia no entendemos cómo compartir nuestra existencia nuestra vida con la familia con los amigos incluso con las personas que estimas quieres o amas normalmente las personas que estimas quieres o amas son las que te provocan aparentemente son las que te provocan un daño según el concepto de quien no sabe perdonar son las personas que te hacen sentir un dolor que te provocan una molestia son las personas que culpas por tu existencia ¿qué te impide poderlo hacer? ¿qué te impide poderte liberar? renunciar a tu pasado es una de las causas que te impide no quieres renunciar a tu pasado no quieres renunciar a ese dolor no quieres renunciar a esa molestia a esa ofensa que te hicieron no permites no quieres dejar de ser una víctima entonces eso te ocasiona que no te puedas liberar sentirte una víctima y expresarlo decirle a toda la gente que tú eres una víctima que te ofendieron que te insultaron que te humillaron y que tienes y que tienes razón en lo que haces en tu sentimiento de venganza o de culpar entonces vas a permanecer atado o atada amarrado o amarrada hasta cuando tú quieras eso te hace que te permanezcas amarrada esclavizada o esclavizado encarcelado atado unido a la persona de por vida hasta que tú quieras liberarte o perdonar o perdonarte otra de las causas que no permite que tú puedas liberarte es el miedo al cambio es el miedo a que realmente reconozcas que pasó que pasó realmente si hubo culpables o te sientes culpable de lo que te sucedió o de lo que hiciste de lo que te hicieron o de lo que hiciste si te sientes un verdugo o si te sientes una víctima de las circunstancias entonces no viene esa fuerza que es una bendición esa fuerza que adoptas que se llama liberación que se llama perdón que básicamente para mí es una sanación es una purificación es una curación y es una liberación dejar de sentirte una víctima dejar dejar de culpar dejar de verte en el pasado podrá ayudar entonces a reconciliarte podrá ayudar y entrar en un proceso de perdón dejar de hacerlo tomar una actitud ante la existencia tomar una actitud en un nuevo día porque el día de ayer ya se terminó ya no existe ya no está está lo que ahora podemos hacer entonces si podemos llegar a tomar esta actitud con fortaleza con fe con entrega con unas ganas de vivir podremos experimentar esta libertad del perdón podremos experimentar esta libertad y esta sanación podremos experimentar esta curación de nuestro cuerpo ¿qué es lo que podemos definir Inés acerca de este sentimiento que te envuelve este dolor que te envuelve ¿qué es lo que tú puedes ayudarnos a definir en cuanto a lo que has vivido lo que has experimentado en estos seis o siete años de compartir este tipo de existencia o este tipo de filosofía que nos permita nuestra filosofía es vivir la vida con alegría y compartir esta alegría con todos con todas las personas que te rodean durante todo este tiempo para mí ha sido una gran oportunidad tener este conocimiento a través del maestro Carlos que nos permite tener una transformación interna nos permite ser más naturales nos permite reconocernos a nosotros mismos conocer todas esas virtudes los defectos que tenemos las debilidades que tenemos que no nos permiten continuar hacia adelante toda esta filosofía de vida nos permite tener una transformación interna y hablando sobre el perdón en esta persona se ha presentado obstáculos en el sentido de los prejuicios y juicios que uno antepone en una circunstancia o en un evento y eso no te permite ser natural ahí interviene mucho la mente por eso es súper importante mantener nuestra mente tranquila sin pensamientos que todo fluya como tiene que ser en forma natural en forma espontánea de esa manera sin meter pensamientos va a ser uno como uno debe ser sin tantos obstáculos y tantos problemas en el momento que uno reconoce lo que uno es vamos a ir aceptándolo trabajándolo para irlo liberando y de esa manera tener la oportunidad la gracia de que nos den el perdón nos den el perdón o o perdonar o perdonar si buscamos el perdón o buscamos que nos perdonen o perdonar nosotros qué es lo que buscas depende de cada quien depende de si te sientes víctima o te sientes verdugo cómo te sientes ofendí o me ofendieron entonces necesitamos estar bien claros bien claros bien claros en lo que tú hiciste o bien claros en lo que te hicieron sí 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 que es la primer el primer regla o primer proceso para que tú puedas centrar en un perdón primero saber reconocer el origen es primero reconocer el origen de cómo se presentó la circunstancia vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes en un momentito más para seguir compartiendo esta enseñanza y este proceso